La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Hoy leemos esta primera lectura. Nos acompaña el profeta Ezequiel, capítulo 16, del 1 al 15, luego del 60 y luego del versículo 63. La Palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás, así habla el Señor a Jerusalén, por tus orígenes y tu nacimiento perteneces al país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Al nacer el día en que te dieron a luz, tu cordón umbilical no fue cortado. No fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de esas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo porque dabas asco el día en que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi revolcada en tu propia sangre y entonces te dije, vive y crece como un retoño del campo. Tú comenzaste a crecer, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo y tú fuiste mía. Yo te lavé con agua, limpié la sangre, que te cubrí y te perfumé con óleo. Te puse en vestido bordado, te calcé con zapatos de cuero fino, te ceñí con una banda de lino y te cubrí con un manto de seda, etc. Continúa. Esta es una forma, queridos amigos, de hablarle a Israel. Digo ya, amigo, ¿de dónde lo que naciste? Mirá vos, no cortaste, dice, el cordón umbilical. Quiere decir que vos seguís todavía, porque de una madre hitita, esa es tu madre, y de un amorreo. Es decir, seguís todavía con tu religión, seguís todavía con tus cositas y no me haces caso. Y le va contando, yo te salvé, te saqué, estabas ahí tirada, ensangrentada. Te lavé, te hice crecer, te hice mujer, etc. Amenda, andeje, hice una alianza contigo. Qué interesante, ¿verdad? Como Ezequiel está describiendo la relación con el pueblo. Y después continúa, continúa. Yo quiero que lean todo, después y escuchen todo, ¿verdad? Porque esta historia dice, a pesar de que yo te he dado todo, ahora me desprecias. Somos mal agradecidos con el Señor. Entonces por eso Ezequiel hoy está metiendo el dedo en la llaga y nos está diciendo, porque la gracia de Dios siempre estuvo con nosotros. Es Dios el que nos ha rescatado, nos ha traído al mundo. Pero ahora entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que el único que nos dará la vida es el Señor. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y sobre todo para nuestro pueblo. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.